La Feria Vegana de Barcelona acaba de cumplir un año proponiendo mensualmente productos veganos caseros directamente de los y las productoras a las personas consumidoras. Cuando empezamos era así, probamos a ver lo que pasa la primera vez y fue muy bien, entonces decidimos de repetir y bueno, estoy muy feliz de decir que la feria ha ido creciendo en número de participantes, en número también de gente que ha venido a ver, a comprar y a participar en comida y otros productos que se venden directamente al público desde los pequeños emprendimientos que lo hacen. Durante este primer año y con la frecuencia de un sábado al mes, un número creciente de participantes han podido ofrecer todo tipo de productos veganos en un único espacio, como comida cocinada, embutidos, bisutería, ropa, jabones y productos cosméticos o fanzines, entre otros. Nos ayuda muchísimo por llegar al final del mes y también por el trabajo que estamos haciendo en conjunto con todos los compañeros, porque en realidad es muy difícil poder comenzar con un proyecto así si no tienes el suporte de un grupo de gente que estigui buscando el mismo y tal. Y hemos comenzado a trabajar juntos y ya haremos un año juntos y concienciando también porque llega mucha gente que no es ni vegetariana. Y entonces es todo un conjunto de cosas que puede ser en otro lugar que sería mucho más difícil de encontrar y que nos ha aportado solo a ser cooperativos. El objetivo de la Feria Vegana va más allá de promocionar los productos veganos, evitando intermediarios y poder ajustar los precios. También pretende acercar el veganismo a la ciudadanía, con la programación de actividades educativas y culturales como complemento de las paradas y demostrar que vivir vegano está al alcance de todas las economías. También para demostrar a la gente que ser vegano no es que hay que gastarse una pasta en tienda biológica, se puede cocinar en su casa y comer muy bien. Serveix per promoure el veganisme, també ens ha servit per descobrir a nosaltres creativitat i també aquest ànim de voler, bueno, d'anar a conèixer, no només aquí, sinó també on vivim, que és el Vallès. Per tant, expandir tota aquesta visió, que és també una filosofia per ajudar els animats. La Organización de la Feria Vegana ha querido celebrar el primer aniversario con una fiesta y ha contado con el cantautor Mateólica y el Grupo Mayor Arcana que ha ofrecido sendos conciertos. Debido a la gran aceptación de la feria, tanto de público como de paradistas, hace unos meses se tuvo que cambiar de espacio trasladándose a Lecusentra, consiguiendo cerrar este primer año con una valoración muy positiva y buenas perspectivas de futuro. Que hay interés en Barcelona para este tipo de eventos, especialmente porque son eventos así, completamente autogestionados, sin sponsors, sin financiadores comerciales, hechos directamente por las mismas personas que cocinan la comida. Somos una de las pocas realidades, siendo realidades como Barcelona, en Europa, que pueden aguantar de tener una feria vegana cada mes, regularmente. Y esto, somos muy felices de esto. Seguir así, y ojalá mejorando, intentando ofrecer más cosas a nivel también cultural y más oferta a nivel de productos. Claro, esto puede permitir el lugar, el espacio físico que tenemos. Ahora llevamos unos cuantos meses aquí colaborando con Ecocentres y nos encontramos perfectamente. Entonces, nuestra idea es de seguir aquí con ellos.